De hecho, si Chernobyl hubiera tenido un edificio de contención, muy probablemente no sabríamos que ha existido ese accidente. Habría ocurrido, se habría quedado dentro del reactor y nadie sabría, salvo los profesionales nucleares. De hecho, hay un accidente nuclear que tú no me lo has nombrado y ocurrió en Estados Unidos en 1979, la isla de las 3 millas. Hubo el núcleo del reactor, fundir, defundirse. O sea, se derritió. Acazó tan altas temperaturas que el combustible pasó de sólido a líquido. Y ocurrió todo dentro del edificio de contención. No hubo emisiones radiactivas al exterior y no hubo, evidentemente, ningún tipo de víctima, ni heridos, ni personas con altas dosis, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque quedó todo dentro del edificio de contención. Eso es lo que tienen todos los reactores actuales y, por supuesto, lo que tenemos en los reactores españoles. Entonces, en Chernobyl, ¿por qué se produjo el accidente? No vamos a entrar en muchos detalles técnicos porque sería un poco aburrido, pero básicamente lo que querían era comprobar si con una pérdida de alimentación eléctrica exterior, es decir, si no hubiera alimentación eléctrica exterior, si la central es capaz de autoalimentarse durante unos minutos con la inercia de la turbina una vez ha parado. Una vez para el reactor, se detiene el reactor, la inercia de la turbina puede seguir produciendo electricidad con el alternador para alimentar los sistemas de refrigeración. Pero estaban haciendo un experimento, un poco, entonces. Era una prueba, ordenada por políticos. ¿Por qué hicieron esa prueba? Porque ellos tienen, todas las centrales nucleares tienen unos generadores diésel de emergencia, que en caso de parar la central, para autoalimentarse, como ya no se autoalimenta porque ya no produce electricidad, lo normal es que se alimente de la red eléctrica. Pero si, por lo que sea, la red eléctrica no funcionara, pues lo que hace es arrancar un generador de diésel de emergencia, que alimentan a los sistemas de seguridad para mantener la central refrigerada. ¿Vale? Esos generadores diésel de emergencia de Chernobyl tardaban mucho tiempo en arrancar. Estamos hablando de un minuto y medio, dos minutos. Claro, en esa época, en la central nuclear de Asco, que ya funcionaba, los generadores diésel de emergencia tienen que arrancar por normativa en menos de 13 segundos. Ellos tardaban minuto y pico. Ese minuto y pico era mucho tiempo, ¿no? Sin refrigeración. Sin refrigeración. Por eso querían hacer esa prueba, a ver si podían conseguir esas circunstancias. La prueba, para hacer esa prueba, además, tú imagínate que vas a hacer una prueba en tu coche y le quitas el ABS, le quitas el airball, te quitas el cinturón de seguridad y te quitas los frenos. O sea, le quitaron todas las medidas de seguridad. Porque para hacer esa prueba necesitaban quitar todos los sistemas de seguridad. O sea, tenía pocos, encima los quitaron, ¿no? Bueno, pues lo que tuvieron fue lo que se llama una excursión de potencia. La potencia se multiplicó por 10, aproximadamente. Al aumentar tanto la potencia... ¿Y eso por qué pasó? ¿Por la nove refrigeración, la propia temperatura provocó eso? Hay diferentes factores que influyeron, ¿no? Hay un concepto que se llama que el diseño de los reactores, que tienen que ser intrínsecamente seguros. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un aumento de la temperatura del combustible, lo lógico en los reactores, como los que tenemos en España, es que baje la potencia del reactor. Es decir, el reactor se calienta y al mismo tiempo disminuyen las fisiones y se produce menos reacción en cadena, por lo tanto baja la potencia. En Chernobyl era al contrario. Cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia del reactor. Pero claro, si aumentaba la potencia del reactor, aumentaba más la temperatura y era un efecto que se retroalimentaba. Por eso se les disparó también. Fallaron varias cosas más, una serie de factores más complejos de explicar, pero básicamente eso es lo que les ocurrió. Claro, entonces ahí hay un momento en el que ya, cuando los generadores se activan, ya no pueden refrigerar, ¿no? Claro, ellos empezaron a hacer la prueba, pero les subió tanto la potencia con que, aunque los generadores entraron, pero ya no fueron capaces de refrigerar y lo que se produjo fue una evaporación súbita, una explosión de vapor, que se llama. La gente tiene muchas veces la imagen de que en Chernobyl hubo una explosión nuclear. Claro, exacto. Es muy interesante. Vamos a hablar de qué pasó ahí. Y no la hubo. Lo que hubo fue una explosión de vapor. Vapor radioactivo, eso sí. No, no. El vapor era ligeramente contaminado. No, no. El vapor no era muy radiactivo porque pasaba por unos conductos. Era muy ligeramente radiactivo. No, no. Lo que pasa es que rompió el núcleo. Y entonces, en ese momento, todo el material radioactivo que estaba... Lo que hizo fue romper los propios elementos combustibles donde estaba el uranio. Y entonces rompió también el uranio. Y entonces salió todo disparado. Es decir, hubo una explosión química que rompió el núcleo y lo rompió en muchas partículas que las liberó al medio ambiente. Es decir, que no fue una explosión nuclear. De hecho, si hubiera habido una explosión nuclear, no existiría hoy en día prácticamente Ucrania. O sea, a ese nivel podría haber llegado con la potencia que había ahí. Sí, pero es que es físicamente imposible que ocurra. Retomo lo que te comenté al principio del uranio 235, el uranio 238. Para que se produzca una explosión nuclear, necesitas una proporción de uranio 235 de más del 90%. En una central nuclear, en Chernobyl, tenían un 2% de enriquecimiento. Es decir, ni queriendo consigues una explosión nuclear en Chernobyl. Entonces, ahí lo que pasó es que de la temperatura se descontroló. No pudieron luego, de alguna forma, volver a encauzar eso. Explota el vapor. El vapor rompe toda la estructura. El edificio no había edificio de contención. Era un edificio industrial con chapa, con estructura metálica. Normal y corriente. Lo revienta. Claro. ¿Y qué significa que el núcleo queda al descubierto? ¿Qué significa realmente eso? El núcleo piensa que es un material visible. El uranio está en forma de pastillas de óxido de uranio. Es un material cerámico. Pero claro, cuando tú lo calientas tanto que lo fundes, las temperaturas fueron tan altas que se fundió. Y entonces, parte del material pasó a estado líquido. Y ese estado líquido, con altísimas temperaturas, se convirtió en partículas que, mezclado con el vapor del propio núcleo, de la refrigeración del núcleo, fueron transportadas a grandes distancias. O sea, que al final son micropartículas que son radiactivas, evidentemente. Algunas de ellas son gases también, otras son líquidas, otras son sólidas. ¿Serán invisibles la gran mayoría? La mayoría sí. Las más pesadas se quedaron en el entorno, es decir, en unos pocos centenares de metros es donde estaba el plutonio, el uranio, etc. Esos prácticamente no se trasladaron kilómetros. Pero sí otras sustancias que sí son gaseosas, el cesio, el yodo, por ejemplo, el yodo reactivo, sí que se trasladó durante varios centenares de kilómetros. ¿Y eso fue el medio de transporte? ¿Fue el propio viento? El viento, sí. ¿Ya está? Sí, sí. De hecho, las centrales nucleares tienen una torre meteorológica muy completa, con muchos equipos, para medir precisamente hacia dónde iría la pluma, en caso de que se produjera un accidente. Claro, tú puedes tener un gravísimo accidente a 200 metros, pero si el viento va en el sentido contrario, a ti prácticamente no te irá nada. No te afecta, claro. Entonces tenemos que, ahora que estamos ya con Chernobyl, porque mucha gente tiene mucho interés. Luego también te preguntaré por Fukushima, porque también es el otro gran caso, pero ahora que estamos con Chernobyl, entonces tenemos que el edificio explota, el núcleo queda al descubierto. Correcto. ¿Hasta qué punto esto realmente fue peligroso de verdad? O sea, en ese momento, vamos a ir a ese año, vamos a ir a esa Unión Soviética Hermética, ¿hasta qué punto era un problema real para toda Europa ese descubrimiento del núcleo de Chernobyl? No creo que fuera un grave problema para toda Europa. ¿Se ha exagerado un poco también? Por supuesto. ¿Se ha exagerado? Por supuesto. Piensa que todo el núcleo quedó descubierto. O sea, prácticamente se emitió la mayor parte de lo que se tenía que haber emitido, porque la otra parte se fundió y bajó a los subterráneos de la propia central. La famosa pata de elefante, no sé si os he oído hablar de ella, que es el material fundido, que es una mezcla del uranio fundido, el óxido de uranio fundido, con el material estructural, es lo que llamamos corium. Eso quedó en la parte inferior y la parte que era volátil salió emitida. Es decir, que prácticamente emitió todo lo que tenía que emitir Chernobyl. Poco más se habría emitido. Si hubieran tardado más, por ejemplo, en echarle agua o primero intentaron echarle arena. Tuvieron muchos intentos, pero al final la cantidad de material reactivo que emitió Chernobyl no habría sido sustancialmente mayor si hubieran tardado más en actuar. Es decir, no se puso en peligro la salud pública europea a grandes rasgos, sino la zona Ucrania, pero especialmente la zona de exclusión. De los 30 kilómetros aproximadamente, sí que esa gente estaba en riesgo. Se hizo la evacuación, se hizo un poco tarde. Por eso se calculan esas 5.000 muertes, 4.000 muertes aproximadamente, porque se tardó en hacer la evacuación. Se tardó un par de días, si no recuerdo mal. Pero esas personas estaban a 5 kilómetros de la central. Al lado, podríamos decir que así. ¿Queda eso al descubierto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que intentaron hacer? ¿Cubrirlo? ¿Qué era lo primero que intentaron para evitar que eso fuera más? Aunque ya vemos que quizás no era tan preocupante para casi todo el mundo, como se habló, incluso la propia serie, que lo pinta como una acción que o se hace o una parte de Europa puede quedar dañada. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? El problema es que en ese reactor se utilizaba un material que es el grafito. El grafito es un tipo de carbono que se utiliza, por ejemplo, para las minas de los lápices. ¿Para qué se utiliza el grafito o se utilizaban ese tipo de reactores? Porque los neutrones, te he explicado antes, que cuando se produce una fisión del uranio se emiten neutrones y esos neutrones entran en contacto con otro núcleo de uranio y lo fisionan. Pero hay un proceso intermedio que se tiene que producir necesariamente, que es que esos neutrones salen con muchísima energía cinética, con muchísima velocidad. Entonces, para producir una nueva fisión y no salir escapados, necesitas reducirles esa velocidad. Y eso lo haces mediante colisiones con algún material que le llamamos moderador, que modera la velocidad de los neutrones. Los frena para que no se escapen y causen nuevas fisiones. Ese es un dato un poquito más técnico, pero es importante saberlo. No te cortes en eso. Los reactores normales, los que tenemos hoy en día en todo el mundo, los españoles por supuesto, el moderador es un elemento que es muy fácil de conseguir y muy barato, que se llama agua. El mismo agua que refrigera hace de moderador. Pero en estos reactores utilizaban agua para producir vapor y para refrigerar, pero para moderar utilizaban grafito. Y el grafito, cuando va recibiendo neutrones, se va irradiando y se va convirtiendo en radioactivo. De esa manera, el propio grafito era muy radioactivo. Esas son las típicas imágenes que vemos de los bomberos que cogían trozos del reactor. Era generalmente grafito y la dosis era elevadísima, porque no sabían lo que estaban haciendo. No, no, no.